Hoy y mañana la Cofredía de la Redención, en colaboración con las Concejalías de Participación Ciudadana y Festejos del Ayuntamiento de Benalmádena, celebra su verbena de verano con dos veladas llenas de música. El punto de encuentro es la Plaza de Pueblo Sol, donde se ha instalado una barra con precios populares y atracciones para los más pequeños. A las ocho y media de esta tarde de viernes se ponía en marcha la primera de las jornadas de la verbena de verano que cada año organiza la Cofredía de la Redención, para así poder recaudar fondos para sufragar sus gastos. En la céntrica Plaza de Pueblo Sol, en Arroyo de la Miel, no solo los más pequeños, podrán disfrutar de este encuentro que contiene actividades dedicadas a ellos, como el Castillo Hinchable, también ahí para todas las edades. Aquellos que quieran aprovechar el buen tiempo y pasar una noche al fresco con buena música tendrán la ocasión de oír en la jornada de hoy viernes 4 de agosto a Marina Quintana, ganadora en categoría de adultos del tercer certamen Cantemos, evento solidario organizado para recaudar fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Benalmádena y el grupo flamenco Querencia. Para mañana sábado, a la misma hora, la cita será con la banda Sordos Anónimos y Antonio García. Durante los dos días que dura la verbena, también se contará con la actuación de alumnos de la Escuela Municipal de Canto. Además, la Cofredía de la Redención ha dispuesto una barra con precios populares donde poder cenar o tomar cócteles tranquilamente mientras se contemplan las actuaciones. La Cofredía de la Cofredía de los dos días La Cofredía de la Cofredía de los dos días